que tal amigos sean todos bienvenidos hoy estamos a sábado 31 de marzo estamos hoy celebrando los 15 años de stephanie tenemos ya todo el sistema de listo tenemos este un paquete especial que hicimos para la familia marcial así que amigos puse su vídeo hoy tenemos a la compañía de david olvera este grabando y su servidor raúl huerta y estamos aquí en san marcos california con un paquete especial este salón es para ahora les digo es aproximadamente para unas 120 personas máximo no sé cuántas vayan a llegar hoy pero bueno sabemos que hay muchas más que esas personas así que un saludo para toda la raza que estuvo aquí recuerden si estuvieron en este evento aseguranse de de ver a la link que está acá abajo con el donde van a ver fotos de esta pachanga así que de ahí me vas a poner un poquito un poquito timido pero bueno así soy yo salió amigos un saludazo para todo el mundo fanaguero show y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.